Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Así es, alabaremos al Señor en este día Queridos amigos, familia, reciban un saludo muy especial Qué bueno estar con ustedes, acompañándolos en esta Eucaristía En la que nos hemos reunido con mucha fe, con mucha confianza en el Señor Para darle gracias a Dios por la vida, por su amor Y de manera muy especial, para orar por el cumpleaños de Blanca Flor Gómez Blanca Flor, que Dios te bendiga, un abrazo muy fuerte Espero que tengas un gran día, lleno del amor de Dios, de tu familia Que es la intención de la familia Valencia López Pues bien, con esos deseos de orar por tu vida Blanca Flor De darle gracias a Dios, de entregarle también a Él tus intenciones y necesidades Y también las de toda tu familia Iniciamos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén El Dios de la vida, la alegría, la esperanza, el amor, la paz, está con todos ustedes Al iniciar esta celebración, quiero invitarlos para que En un momento de silencio, reconozcamos nuestras faltas Pero sobre todo, que reconozcamos el amor de Dios Su misericordia, que es infinita y todo nos lo perdona Él todo te lo perdona, Blanca, porque te ama mucho Así que siente su abrazo, siente su amor, su ternura y su cariño Y experimenta, como Él hoy te dice, que te ama Señor, ten misericordia de nosotros Porque hemos pecado contra Ti Muéstranos, Señor, tu misericordia Y danos tu salvación Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros Él perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna, amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados Para que puedan volver al camino Concede a todos los que se profesan cristianos Rechazar lo que es contrario a este nombre Y cumplir cuanto en él se significa Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios, por los siglos de los siglos Amén Estamos celebrando hoy la memoria obligatoria de San Buenaventura Obispo y Doctor de la Iglesia Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, Moisés, después de oír la voz del Señor Desde la zarza ardiendo, le replicó Mira, yo iré a los israelitas y les diré El Dios de sus padres me ha enviado a ustedes Si ellos me preguntan cómo se llama, ¿qué les respondo? Dios dijo a Moisés Soy el que soy Esto dirás a los israelitas Yo soy, me envía a ustedes Dios añadió Esto dirás a los israelitas Yahvé, él es Dios de sus padres Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Me envía a ustedes Este es mi nombre para siempre Así me llamarán de generación en generación Vete Reúne a los ancianos de Israel y diles El Señor, Dios de sus padres De Abraham, de Isaac y de Jacob Se me ha aparecido y me ha dicho Los tengo presentes y veo cómo los tratan los egipcios He decidido sacarlos de la opresión egipcia y llevarlos al país de los cananeos Hititas, amorreos, fereceos, eveos y jebuceos A una tierra que emana leche y miel Ellos te harán caso y tú con los ancianos de Israel te presentarás al rey de Egipto y le dirás El Señor Dios de los hebreos nos ha encontrado Y nosotros tenemos que hacer un viaje de tres jornadas por el desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios Yo sé que el rey de Egipto no les dejará marchar si no es a la fuerza Pero yo extenderé la mano Heriré a Egipto con prodigios que haré en el país y entonces los dejará marchar Palabra de Dios El Señor se acuerda de su alianza eternamente El Señor se acuerda de su alianza eternamente Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus hazañas a los pueblos Recuerden las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca El Señor se acuerda de su alianza eternamente Se acuerda de su alianza eternamente De la palabra dada por mil generaciones De la alianza sellada con Abraham Del juramento hecho a Isaac El Señor se acuerda de su alianza eternamente Dios hizo a su pueblo muy fecundo, más poderoso que sus enemigos A estos les cambió el corazón para que odiasen a su pueblo Y usaran malas artes con sus siervos El Señor se acuerda de su alianza eternamente Pero envió a Moisés, su siervo, y a Aarón, su escogido Que hicieron contra ellos sus signos prodigios en la tierra de Caná De Cam El Señor se acuerda de su alianza eternamente Tu palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré El Señor está con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo exclamó Jesús Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados Y yo los aliviaré Carguen con mi yugo y aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontrarán su descanso Porque mi yugo es llevadero Y mi carga ligera Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy bien, apreciada Blanca Flor Familia Valencia López Qué bueno tener la oportunidad de estar con ustedes Acompañándolos en esta Eucaristía En este día Que celebramos tu cumpleaños Blanca Qué bueno darle gracias a Dios Por la vida que te concede Darle gracias por esa obra Que Él realiza en ti Y a través de ti Por todo el amor que das Por todo el amor que entregas Por la luz que tienes en tu corazón Qué bueno Que nosotros siempre vivamos agradecidos por eso Y tú hoy de manera especial Por esa obra que Él viene realizando en ti Y que ha hecho a lo largo de tu vida Es muy especial que nosotros podamos experimentar Esa presencia de Dios en todo momento En todo tiempo En todo lugar Ese Dios tiene unas características Y quiero invitarte a que las veamos así De entrada Blanca y familia El Dios en el que nosotros creemos Que vemos algunas características hoy En el libro del Éxodo Con la historia de Moisés Primero Es un Dios Que siempre está con nosotros Ese Dios Está con nosotros Porque sale a nuestro encuentro Él es el que sale y nos llama Nos busca Nos mira Nos ama Nos habla Ese es Dios Nosotros tenemos la concepción De que para que Él nos escuche O para poder estar con Dios Tenemos que hacer unas cosas muy raras Tenemos que repetir Tenemos que hablar muy duro Cuando Él está siempre Él está siempre Otras personas a veces dicen Es que yo siento que Dios no me escucha Yo siento que Dios no está Es como si Él no estuviera conmigo Tengamos presente Que Él siempre está Él siempre escucha ¿Por qué? Porque es un Dios fiel Es un Dios que nos acompaña En todo momento Y es un Dios que sale siempre A nuestro encuentro Es un Dios que nos busca Es un Dios que nos habla Que todo el tiempo está hablando Otra cosa es que ya seamos nosotros Los que necesitemos Prestar atención para escucharlo Pero Él siempre está hablando Siempre nos está manifestando Incluso si uno ve la creación Si uno ve las plantas Si uno ve todo lo que Dios hace Nos damos cuenta Que a través de eso Él nos está diciendo Que está presente Que nos ama Que nos busca Y que nos llama Por eso es tan importante Descubrir Que Dios siempre está Y el lugar por excelencia Donde Él habita Es el corazón De cada uno de nosotros Es nuestro corazón Esa es la casa de Dios Y Él no puede no estar Así que siempre va a estar allí Qué bueno que sintamos siempre Esa compañía Esa presencia de amor Porque Él es fiel Sea lo que sea Que estemos viviendo En los momentos Que estemos atravesando Las dificultades Crisis Problemas Qué bueno sentir a Dios Ahí en nuestro corazón Por eso si tienes algún problema Ora Si tienes alguna dificultad Ora Si tienes alguna diferencia En tu casa Estás triste Porque estás peleando mucho Con tu pareja Con tus hijos Que no sabes Qué decisión tomar Ora A veces lo que nosotros Hacemos es lo contrario Empezamos a gritarnos Desesperamos Empezamos a aislarnos De los que amamos Y ahí estamos agrandando El problema No Vayamos Donde aquel que nos ayuda Y que tiene solución Para eso que estamos viviendo Por eso oremos Y pidíamosle al Señor Mucha calma Y mucha paz En todo momento ¿Cierto? Entonces lo primero De la característica Del Dios que nosotros tenemos Es un Dios Que acompaña Y que siempre es fiel Que sale a nuestro encuentro Como sale al encuentro De Moisés Segundo Es un Dios Que siempre escucha El clamor De su pueblo Esto es lo que Le está diciendo Dios a Moisés Necesito que vayas A donde mi pueblo Porque está siendo oprimido Por los egipcios Y necesito que lo saques Que lo liberes Y que lo lleves A una tierra Que emana leche y miel A la tierra Que yo les he prometido ¿Esto es fruto de qué? Del clamor De la oración Del pueblo A Dios Es muy importante Familia y amigos Que nosotros sintamos Que Dios siempre Escucha nuestra oración Sea lo que sea Que estemos viviendo Él siempre la escucha ¿Por qué? Porque es un Dios Atento Es un Dios pendiente De sus hijos Que bueno que nosotros Ese dato nos sirva Para aumentar nuestra fe Para saber Que lo que estamos viviendo Dios lo conoce Dios sabe muy bien Y siempre está obrando Otra cosa pues es que obre De una manera distinta Como uno espera Pero Él siempre obra Y siempre escribe derecho En renglones torcidos Siempre saca lo mejor De cada situación Siempre estar allí Para ayudarnos A aprender Y para enseñarnos Muchas cosas A partir de esa experiencia Que estamos viviendo Por eso hay que tener Unos ojos de fe Hay que tener confianza Para decir Todo esto que estoy viviendo Señor Es por algo No porque tú me lo mandaste Porque a veces nosotros Creemos que las crisis Los problemas Son voluntad de Dios No Son situaciones Que nos presentan La vida Y que se convierten Para nosotros En ese motivo De aprender Y de crecer En Él Con Dios Nosotros vemos Los problemas Y las dificultades Como una oportunidad Para salir más fuertes Para salir vencedores Así que Sintamos Que Él siempre nos escucha Tercero y último Es un Dios Manso Y humilde De corazón Es muy especial Porque eso es lo que Nos dice hoy Jesús Vengan a mí Los que estén cansados Y agobiados Que yo los aliviaré Es como nos aliviar a Él Dándonos un corazón Que ame como Él Como el suyo Cuando nosotros amamos Como Jesús Les aseguro Que empezamos a soltarnos Muchas cargas Que empezamos a ser más humildes E incluso a reconocer Que no somos perfectos Que no nos la sabemos todas Que somos vulnerables Somos humildes Y empezamos a reconocer Que lo necesitamos Y eso nos da descanso Porque cuando yo simplemente Me suelto en sus brazos Y digo Señor Yo por mis fuerzas no puedo Pero Tú puedes en mí Tú eres el que me fortalece Y Tú eres el que En quien todo lo puedo Eso me va dando descanso Yo empiezo a entender Que mis luchas Son compartidas No sólo mías Son de Dios Y mías Y Él me ayuda a superarlas Por eso es tan importante Reconocer Ese corazón humilde Para decirle Señor Te necesito Y no tener esa postura Cerrada de Es que no te necesito Yo puedo solo Y ahí es donde terminamos Cansándonos Y desgastándonos Con esas luchas Que son muchos más fuertes Que nuestras fuerzas Así que vamos a pedirle Al Señor hoy esa gracia Dame la gracia Señor Primero de reconocerte en mí De saber que Tú siempre estás Segundo De tener una fe firme En que Tú siempre estás Obrando Que escuches mi clamor Y que harás Tu obra Y tercero Que yo tenga un corazón Manso y humilde Que te reconozca Que sepa que te necesita Para que te pueda dejar En tus manos Mis cargas Y juntos Libremos estas batallas Que el Señor entonces Nos bendiga Te bendiga a ti Blanca Flor Y te dé la gracia De vivir siempre En el amor Amén Te ofrecemos Te ofrecemos De los campos Para ti Te ofrecemos Oh Señor Este vino Y este pan Los sacamos De los campos Para ti Oremos hermanos y hermanas Señor los dones De tu iglesia Suplicante Y concede Que sean recibidos Para crecimiento En santidad De los creyentes Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor está Con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Por Cristo Señor Nuestro Porque con amor Celebramos su muerte Con fe viva Proclamamos su resurrección Y con firme esperanza Anhelamos su venida Gloriosa Por eso Con los santos Y todos los ángeles Te alabamos Proclamando Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo Llenos está En el cielo Y la tierra De tu gloria Osana en el cielo Bendito el que viene En nombre del Señor Osana en el cielo Santo eres En verdad Y digno de gloria Dios que amas A los hombres Que siempre estás Con ellos En el camino De la vida Bendito es en verdad Tu Hijo Que está presente En medio de nosotros Cuando somos congregados Por su amor Y como hizo en otro tiempo Con sus discípulos Nos explica las escrituras Y parte para nosotros El pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo Para que santifique Estos dones De pan y vino De manera que se conviertan Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual El cual La víspera De su pasión En la noche De la última cena Tomó pan Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus amigos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será armada Por ustedes Y por todos los hombres Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Amado Jesús En este día Queremos alabarte Y bendecirte Darte gracias Señor Por la vida Que nos concedes Por tu ternura Tu compañía Tu cariño Y amor Gracias por ser Ese Dios Que nos busca Que sale a nuestro encuentro Gracias por escucharnos Siempre Por tu paciencia Por tu ternura Gracias por tu fidelidad Ayúdanos Señor A tener un corazón Como el tuyo Manso y humilde Un corazón Que sepa Reconocer Sus debilidades Y sepa pedir perdón Cuando se equivoque Un corazón Que sea Dócil A tu obra Un corazón Que viva siempre Amando En paz Y lleno De esperanza Bendice a toda Nuestra familia Llénalas de tu luz De tu bendición Y danos la gracia De vivir siempre unidos Y caminar Siempre De tu mano Este es el sacramento De nuestra fe Por eso Padre Santo Al celebrar El memorial de Cristo Tu Hijo Nuestro Salvador Al que condujiste Por su pasión y muerte En la cruz A la gloria De la resurrección Y lo sentaste A tu derecha Anunciamos la obra De tu amor Hasta que el venga Y te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De bendición Lleva a tu iglesia Señor A la perfección En la fe Y el amor Con nuestro Papa Francisco Nuestro Bispo Ricardo Todos los pastores Que cuidan De tu pueblo Atiende los deseos De esta familia Que has reunido En tu presencia Acuérdate De nuestros hermanos Que se durmieron En la paz De Cristo Y terminada Nuestra peregrinación Por este mundo Concédenos también Llegar a la morada Eterna Donde viviremos Siempre contigo Y con Santa María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y los mártires Con Santa Isabel De la Trinidad Y en comunión Con todos los santos Te alabaremos Y te glorificaremos Por Jesucristo Señor nuestro Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Por eso digamos Con fe y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Y nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos De los siglos La paz del Señor Está siempre con ustedes Compartamos fraternalmente Un saludo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros Invitados a esta cena Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo Guarden nuestra alma Para la vida eterna Amén Si te dijera que no duermo Pensando en ti Y que cuando duermo Hasta en mis sueños Estás allí Que tu presencia es emergencia Porque el aire que respiro No me da para vivir Y si preguntaras Que necesito Para ser feliz Sin duda Dijera que tu espíritu Venga sobre mí Que baje la unción Y que me llene Que limpie Que me y libere Lo que no viene de ti Baja, baja, baja Baja, baja Baja la unción Fluye, fluye, fluye Una vez más En mi corazón Cuando estoy contigo Nada puede faltar De tu presencia No me quiero alejar Oremos Después de recibir estos dones Te pedimos Señor Que aumente el fruto De nuestra salvación Con la participación frecuente En este sacramento Por Jesucristo Nuestro Señor Ahora los invito Querida familia y amigos A desearle a Blanca Flor Un cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Blanca Flor Cumpleaños feliz Que los cumplas feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Siempre en Cristo Jesús Que Dios te bendiga Que sean muchos años más llenos Del amor de Dios Y de tu familia Ahora los invito A encomendarnos Al amor de nuestra madre La Virgen María Y a ella todas nuestras intenciones Diciendo juntos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompaña siempre Con el deseo de vivir En el amor Podemos continuar en paz Feliz día para todos Que Dios los bendiga Gracias por ver el video